Amigos míos, hoy es una reflexión, voy a hacer una cacofonía muy reflexiva, hoy es una reflexión en la cual quiero comunicarme con ustedes, vente para acá, acércate por favor, porque Dios que todo lo define me ha permitido durante los últimos 18 años tratar de ser periodista y ser humano, poner este esfuerzo que hemos venido haciendo el equipo de Apunto durante los últimos 18 años al servicio de la libertad de expresión, al servicio de la libertad de información, al servicio de la libertad de prensa, al servicio de los derechos humanos, al servicio de las causas de la gente, al servicio de los que más padecen, de los que necesitan una mano en lo inmediato. Este canal, que es el canal de la Iglesia Católica Zuliana, me ha permitido estar durante casi 19 años acá y yo voy a continuar acá, esta no es una despedida, solo es un cambio. ¿A qué me refiero? Tengo por delante 30 días de dura campaña en la cual debo recorrer los barrios, las urbanizaciones, los sectores, donde haya gente en Maracaibo, tengo que ir a dar la noticia de que es posible mantener la ciudad a buen resguardo, y que a este servidor le va a tocar ahora la tarea de trabajar más horas al día al servicio de la causa a la que siempre he servido, que es la causa de la gente. Hoy debo proteger al canal. Un candidato no debe estar hora y media expuesto en los medios de comunicación. Ese no soy yo. Necesito dos cosas. Salir a la calle y necesito tener un comportamiento ético como periodista. Voy a hacer todos los días la reflexión. Esa reflexión que ustedes han hecho suya, todos los días la van a ver, la van a tener en este horario. Y todos los días habrá una llamada telefónica, la atenderá Evelyn, la atenderá Alcy, y todos los días Alcy y Evelyn y Yasmín y el equipo que nos acompaña se van a quedar trabajando para ustedes, para que la noticia, para que la información, para que la reflexión, para que la ayuda, para que la gestión, para que la denuncia, esas cosas que son parte de nuestra cotidianidad, esté siempre con ustedes. Que ustedes nunca sientan que los estamos dejando, solo que ahora hay un cambio. Estamos asumiendo nuevas responsabilidades. Esta mañana estuve, me coloqué por primera vez este casco. Estuvimos inaugurando la loza cero de lo que va a ser la nueva biblioteca del oeste de Maracaibo, para atender a los chamos, para atender a los abuelos, para atender a sus padres, para que tengan un centro educativo, cultural, una cosa hermosa para la ciudad, una cosa bonita que humanice los espacios de la ciudad. Me reuní también con los choferes que tienen un terminal improvisado para salir a Maicao desde allí, frente a la bomba Caribe, y esa gente necesita que se les atienda. Necesitamos diseñar un terminal de pasajeros, buscar cómo legalizar la situación de ese terminal improvisado que está allí. Hay tantas cosas por hacer, pero primero hay que ganar. Bueno, que yo necesito pedir permiso a ustedes para retirarme estos 30 días de campaña para ganar la alcaldía de Maracaibo y poner todo lo que soy al servicio de la ciudad. Así que antes de que se me aguarape la cosa más de la que ya la tengo, que no quisiera pasar por llorón delante de ustedes, les pido permiso, me retiro por 30 días. Si en 30 días, como sé que ustedes me van a dar la responsabilidad de ser el conserje de esta ciudad, quien liderice los cambios en la ciudad, quien liderice la continuidad de lo que se ha hecho bien, la corrección de lo que se ha hecho mal, y los cambios para ir para adelante, ahí voy a estar. Pero también siempre voy a estar en este espacio, llevando siempre mi palabra, mi reflexión a todos ustedes. Espero, espero tener la estatura para llevar este casco. Espero. Dios lo bendiga. Vamos para adelante. Identificamos. Ya regresamos a Punto con Juan Carlos Fernández.